Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos aquí en un nuevo capítulo de la casa de MyTakingToFace en Navidad. Y los gatitos con el dinero que les ha traído Papá Noel se han comprado un jacuzzi nuevo. ¡Oh! ¡Fijaos qué jacuzzi más guapo, incluso con su patito de goma! ¡Qué chulo ha quedado en la casa, chicos! ¡Vamos a estrenar el jacuzzi, pero antes tenemos que hacer las necesidades de Ángel y de Becca, y también las de Ben! Como veis, ya todos se han equipado con el traje de buceo. ¡Vamos a volver! ¡Qué chulo ha quedado! ¡Me has estropeado! ¡Estou en la arena! ¡Han me ha estropeado la puta de arena final! ¡Y ahora tengo que pagar! ¡Oh! ¡Ha salido una burguesa gigante! ¡Qué chulo ha quedado! ¡Qué chulo ha quedado! ¡Qué chulo ha quedado! ¡Es una burguesa gigante! ¡Qué chulo ha quedado! ¡Venga, Gal, limpia! ¡Que has puesto todo chulasco! ¡Tranquilo, Ben! ¡Ahora vamos al baño! ¡Pero tienes que esperar! ¡Vamos a ver! ¡Toni está durmiendo la siesta! ¡Vamos a ver! ¡Ah, también tranquilo, Tom! ¡Ah! 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 ¡Está aquí con el señor oso! ¿Quieres cuidar un poco al señor oso, Ginger? ¡Claro! ¡Cuídale! Vamos a hacer los cuidados del señor oso Mientras tanto, Ángela quiere dormir la siesta, chicos Pues vamos a llevar a la cama ¡Ven! Ven A ti te llevaré aquí Vamos a hacer los cuidados del señor oso Que como veis está hecho un asco Vamos a comprar la estrella Para darle bien de jabón al señor oso Lo manchamos un poquito Y le pasamos la esponja Y ahora es hora de pasar el agua, chicos Le damos con el aspirador Y el señor oso quedará como nuevo Va a quedar usted estupendo, señor oso Genial Hemos limpiado estupendamente al señor oso Le vamos a dejar aquí jugando con Ginger Fijaos que bien lo cuida ¡Vamos, Ginger! ¡Qué asco de casa! Fijaos que asco de casa Esto no puede ser También tiene que ir a dormir ¡Ven! Venga, chicos Pues todos a dormir Hank Solo me quedas tú Pues al jacuzzi Parece que se van a despertar ¡Venga, Ángela! ¡Todo sal jacuzzi, chicos! ¡Venga! ¡Venga! Hay que lavarse, Ángela ¡Guau! Este jacuzzi es estupendo ¡Fijaos! ¡Qué chulo! Y además en ese jacuzzi Podrán pescar ¡De esa manera conseguimos el sushi, chicos! Vamos a ver si se van despertando los demás Para llevarlos a todos al jacuzzi ¡Que se den un buen baño! Parece que a todos le queda poco de siesta ¡Vamos a dejar de tranquilo! ¡Ginger! ¡Tú aquí conmigo! ¡A limpiar la casa! ¡Se han acabado! ¡Y ahora parece que tiene sueño! ¡Vamos a meter a Ginger! ¡A darse un buen baño! ¡Veca quiere comer! ¡Vamos a dar de comer a Beca, chicos! ¡Tenemos el sushi que hemos pescado hoy, chicos! ¡Vamos a hacer fruta mágica más sushi! ¿Dónde está el sushi? ¿Dónde está el sushi? ¡Aquí está, chicos! ¡Y se lo vamos a dar a Beca! ¡No! ¡Me ha estopeado la batidora! ¡Qué asco! ¡Qué ha pasado! ¡Beca se ha envenenado! ¡Os habéis fijado que ha cambiado de color Beca! ¡Qué le ha pasado! ¡Es tan envenenado! ¡Te voy a dar una tardita! ¡Otra tardita! ¡Veca! ¡No te ha gustado! ¡Venga, come! ¡No le ha gustado mucho! ¡Le daré la piña! ¡Esto sí le ha gustado! ¡Vamos, Beca! ¡Hay que limpiar la casa que está hecho un asco! ¡No! ¡No! ¡Ginje me ha estropeado el jacuzzi! ¡Ginje me ha estropeado el jacuzzi! ¡Fijaros cómo me ha dejado el jacuzzi, Ginje! ¡Qué asco! ¿Qué has hecho, Ginje? ¡Me has estropeado todo el jacuzzi! ¡Con la cámara de compás! ¡Y ahora tengo que ponerlo como nuevo, Ginje! ¡La que me ha liado! ¡Venga, Beca! ¡Limpia la casa! ¡Ayúdame un poco! ¡Ya que ni Ginje ni nadie me ayuda! ¡Álgala! ¡Tú ayúdame también aquí a limpiar! ¡Menos mal que las chicas son muy limpias! ¡Si fuera por Tony y compañía, esto sería un asco de casa! ¡Fijaos qué mal estropeado el jacuzzi nuevo! ¡No puede ser! ¡Muy bien, chicas! ¡Limpiadlo todo! ¡Ton se ha despertado! ¡Ton se ha despertado! ¡Ven aquí, Tom! ¡Tienes que ir al baño, eh! ¡Vamos a ver! ¡Aquí siguen Ángela y Beca limpiando! ¡Todavía les queda un poco! ¡Fijaos cómo suenan las bolas! ¡Venga, Tom! ¡Acaba! ¡Que te estoy esperando! ¡Becca va a eliminar de limpiar! ¡Y ahora! ¡Wow! ¡Tenemos evento de recompensa, chicos! ¡Tenemos nuevo evento! ¡Y parece que Beca ha terminado bien! ¡Bien, Beca! ¡Pues ahora te voy a dejar aquí! ¡Con el señor oso, cuídale un poco! ¡Y Ángela también va a acabar, seguramente! ¡Bravo, Tom! ¡Pero no! ¿Quieres ir al piano? ¡Pues te voy a llevar un poco al piano! ¡Pues te voy a abrir un poco al piano! ¡Bien, beca, juega con el señor oso! ¡Y Ángela termina de limpiar la casa! Y este ha sido el día 194 en la casa de MyTakingToFence Todos los gatitos y sus amigos están agotados La fiesta de Navidad ha sido increíble Hemos visto un nuevo jacuzzi Y Gigi me lo ha estropeado Esperemos tenerlo reparado para el día 195 Aquí nos veremos en Cat Gameplays ¡Un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplays ¡Wow, wow, 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 suscríbete!